Acá estamos en la placa, nuestro barrio de llegada, algo cambiado sí, como ven hay un puente que une con la católica que nos hubiera servido bastante los que iban a almorzar al casino acá al frente para salvarnos y a mí al Pancho me parecía cuando nos tomaron detenidos en el 86 cuando hacíamos camino al casino bueno, construyeron ahí el segundo nivel, el otro lado también otro edificio, está todo mucho más moderno y una parte es peatonal, cosa que no existía en esa época la católica sigue manteniéndose más o menos igual, se nota que hay lucas pero ahí en el fondo de ese edificio todavía está nuestra placa espero que disfruten las imágenes Acá estamos en el mismo lugar, 30 años después, con mucho pelo menos pero este es el ingreso a nuestra querida placa ahora lo que era la esplanada, que daba ingreso, ahora está cerrada pero la arquitectura interior sigue estiendo igual Puerta automática, muy distinta a lo que teníamos nosotros en nuestra época Subiendo por una escala limpiecita, todo cambiado, todo iluminado donde reina la limpieza, muy distinta a la escala que aparece en la foto donde nos juntábamos a tomar cerveza quizás o subir al segundo piso, los que le hacían al join y este espacio correspondía a nuestra sala de clases todo está en el pasillo, daba las salas y aquí estaba nuestra sala que ahora es el área de curaciones y procedimientos de dermatología esto ha cambiado bastante, como pueden ver ya dejó de ser nuestra placa donde reinaban los grafitis y la buena onda y ahora corresponde al área de comercio de la salud Acá estoy en la foto, pero sin embargo en esos años tenía un libro ahora tengo un celular en mi mano viendo la foto, aquí nos tomamos 30 años atrás al lado mío está el Marco, de ahí sigue el Miguel el pingüino que ayer me encontré por él en Twitter Víctor Lucero, nuestro querido Sergio Poblete y el nene que está mirando hacia el infinito 30 años han pasado y como ven, por lo menos el piso sigue siendo el mismo pero aquí nos pusieron una reja que ya cambió un poco la arquitectura de lo que era nuestra querida placa Otra de las fotos artísticas que se nos ocurrió en esa época con nuestra gloriosa Zenit a mi costado estaba Fernando aquí estaba Manolo que todavía no está mirando desde alguna parte Mauricio y Miguel ha cambiado bastante, como verán el segundo piso desapareció, ahora hay una construcción el patio que era un patio duro está rodeado por unos jardines bien preciosos con magnolios y está más civilizado un poco quizás más frío, pero más civilizado lesbotecamos el patio de los rastros el pañet el patio de los rastros el patio de los rastros se veII Gracias.